¡Oye! ¡Eh! ¡Depierta! ¿Estás bien? Sí, ¿tú? Sí, más o menos. Parece que no es un sueño. ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¡Dejadnos salir! ¡Sé que hay alguien ahí! ¡Depierta! ¿Dónde estamos? ¿Es algún tipo de película? ¡Mierda! ¿Dónde estamos? ¿Es un plató de una película? ¡Dejadnos! ¿Qué del coño ha sido eso? No, 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 no. ¡Eeeh! ¡Eeeh, heeeh! ¡Esta es de coña, no! A saber. ¡Esto es una mierda! ¡Eh, no hay forma de salir de aquí! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Cuánto tiempo has estado inconsciente? Pues no lo sé. Joder, esto no tiene sentido. Estas cadenas son para torturar y mierda de esas. Joder, esto no tiene gracia. Joder, esto no tiene gracia. Oye, ¿nos escondemos aquí y se la jugamos a la guardia? Aunque seguro que nos sale como en las pelis. ¿Qué has oído eso? Pues no, no he escuchado nada ahora mismo. A ver lo que pasa. ¡Para la guardia! 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 ¡No quiero que los niños de acá dentro! ¡Para la guardia! ¡Cant��겠습니다! ¡Para la guardia! ¡Para la guardia! ¡Para la guardia! ¡Para la guardia! ¡Mira! ¡Dios! ¡Venga, vete de prisa! ¿Qué pasa? ¿Tan asustada estás que no puedes ni huir? ¡Ja ja! No voy a perder el tiempo con una merdecilla como tú. Voy a ejecutar a esto. ¡Toma esto! ¡Vale! ¡Este espojo humano! ¡A la maya inútil! Cuidado. ¿Dónde está tu energía de antes? Un plebeyo como tú ni se merece que le dé una paliza. ¡Te voy a matar ahora mismo! ¡No! ¡Para! ¿Eh? ¿Qué? No me digas que no. Sabes quién soy. Esa mirada tuya. ¡Saca de quicio! ¡Suéltalo! ¡Después del plebeyo te toca a él! ¡No quiero morir! Es un juego muy injusto. Tu probabilidades de ganar son prácticamente nulas. Pero si oyes mi voz, puede que todavía tengas alguna posibilidad. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar mirando? ¿Lo estás condenando para salvarte? ¡Va a morir si no haces algo! ¿Entonces tu elección fue un error? ¡No! ¡Bien! ¡He visto tu determinación! ¡No! 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 Seguirás con un juramento. ¡Yo soy tú y tú eres yo! ¡Tú que estás dispuesta a realizar estos sacrilegios por tu propia justicia! Ven mi nombre y desata mi ira. Y muestra tu fuerza de voluntad para alzarte, aunque encadenen en el mismo quince de infierno. Ejecutarlo. Te detendré. ¿Cómo dices? ¿Tantas ganas tienes de morir? Pues vale. ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡No! 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 Es espectacular, 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 madre mía, de locos, de locos, ahí está chicos, wow, los pelos de punta de estación, eh, es brutal, mejor imposible, no os voy a mentir, wow, digo, no de locos, 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 pero de locos... ¡Pero qué? ¡Pero qué? ¿Qué? Soy el alma rebelde que habita en su interior. Si lo deseas, puedo darte el poder necesario para superar esta crisis. Dame tu poder. Muy bien. ¿Quién eres tú? ¡Guardias! Empezad con ese. Va a conocer la verdadera fuerza de mis hombres. Que no son tan fuertes. Todo lo digamos, ¿vale? Mi poder te pertenece. Matarlos de una forma prefieras. Dale rienda suelta a tus deseos de tu corazón. Persona e hija. A su casa. Nada. A su casa. Guau. Ahí estamos. Mala. Nivel 3. Nivel 2. Genial. El poder. El poder. Gratado. Habilidad. Despedazar. Genial. Maravilloso. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Te darás... ¡Ah! ¿Te gusta eso, pedazo de mierda? La llave. ¿Te refieres a esto? ¡Cerrada! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Y tu ropa? ¡Vuelve a ser como antes! ¡Guau! ¡Desgraciados! ¡Qué puta movida! ¡No! ¡Hora de pirarse! ¡Tú primero! ¡Pan! ¡Condenados ladrones! ¡A por ellos! ¡Que no escapen! ¡Panda de cabrones! ¡Panda de cabrones! ¡Venga! ¡Larguémonos! ¡Por nada! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pan! ¡No se abre! ¡Mierda! ¡Intentemos buscar otra manera! ¿Por aquí? ¡Vale! ¡Genial! ¡Por aquí no hay nada! ¡No! ¡Que me acuerdo! ¡Por aquí! ¡Por aquí hay algo! ¡No! ¡Saltemos! ¡Mmm! ¿Qué pasa? ¿Podremos cruzarlo? Tampoco es que haya otro sitio por el que ir. ¡En fin! ¡En marcha! ¡Pulsa X para llegar a ciertos lugares! ¿Vale? Lo que hemos hecho antes, pero sí. ¡Comernos mucho la moral! ¡Vale! ¡Así que vamos! ¡Vámonos! Bueno, por aquí hay gente. Pero tenemos que seguir para adelante. ¡Vámonos! ¡Pan! ¡Mierda! ¡Esto no se abre! ¡Hay que encontrar alguna salida! ¿Existe algún otro camino que podemos utilizar? Hmm... Parece ser que por aquí... ¡Sí! ¿Otra celda? ¡Pues sí! ¡Pues vamos! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Avanzamos! ¡Y llegamos! ¡Qué bueno que somos! Ahora creo que hay que ir por aquí. ¡Oh! ¡Eh! ¡Es un puente elevadizo! ¡Tío! ¿Pero por dónde estamos? ¡WOW! ¡Pues no tengo ni idea! ¡Tenemos que escondernos! ¡Por aquí nos andan buscando! ¡Este ya está a la nariz de esto! ¡Hay que salir de aquí, de este puto sitio! No, pues vamos, será por aquí. Si esto sube, ¿en serio crees que llevará a uno en salida? No tengo ni idea. Esto es la salida, venga, privémonos. Bueno, hemos llegado a algún lado, venga tío, ¿ya estás de coña? No es una salida, ¿qué coño es este sitio? Es una especie de cárcel. Eh, mira, con que si había gente gritando, no somos los únicos a los que os he capturado. Esta, está bien. Pues no lo sé, Rick, Sakamoto. Eh, ahí delante hay un puente con una estatua. ¡Mirémonos! ¡Mierda! Han subido al puente. ¿Hay alguna forma de bajarlo? No lo sé. Me lo imagino. Otro callejón sin salida. ¡Mierda! ¿Cómo cojones vamos a salir de aquí? ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Hey! ¡Rubiales! ¡Pelo encrespado! ¡Mirad aquí! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡No sois soldado del castillo, verdad? ¡Sacadme de aquí! ¡La llave está ahí! ¡Estamos intentando salir de aquí! ¡A ver, tú también pareces un enemigo! No puedo ser un enemigo, ¿eh? ¿Cómo voy a ser un enemigo? ¡Ayúdame a tu enemigo! ¡Ayúdame! ¡No puedo ser un enemigo! ¡Yo lo suplico! ¡Ayúdame! ¡No pisa los talones! ¡Mierda, todavía no funciona! ¡No hay forma de hablar con alguien de fuera! ¿Cómo cojones salimos? ¡Hey, vosotros! ¿Queréis encontrar la salida? ¡Sacadme y yo lo llevo! ¡Que oportuno es, no! No queréis que os cojan, ¿no? Y os ejecuten, ¿no? ¿De verdad puedes ayudarnos? Siempre compro mi palabra. No creo que nos sea útil. Si creéis que podréis salir vosotros solos, adelante. ¿Qué hacemos? ¿Seguro que no nos estás tomando el pelo? Si nos dais prisa, os van a atrapar. Vale. Bien. ¡Bien! ¡Como mola la libertad! ¡Venga! ¿Dónde está la salida? ¡Como mola la libertad! ¡No me llames Gato! ¡Me llamo Morgana! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¿Quieres que vuelvan a cerrarte? ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Seguidme! ¡Seguidme y estás calladitos! ¡Pues habrá que seguirle, ¿no, chicos? ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos cuatro clases! El señor Sakura dijo que Dani salió de casa hasta mañana. ¿Llamó a la policía? ¿Llamó a la policía? No, sólo me daría más problemas. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡La profe está preocupada por nosotros! ¡Qué bonito! ¡Pues vaya! Supongo que habrá que seguirlo. No, no. ¡Vamos! ¡Hablamos! ¿Qué haces? ¿Aquí te parece? Estoy bajando el puente. ¡Eh, pelo quefado! Parece que eres el pavilado, que rubiales. Comprueba la boca de la estatua. Venga, vamos. Vaya, se abrió. ¿Y cómo íbamos a saberlo? ¡Uf, novatos! Venga, sigamos. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Son ellos! ¡Calla, novato! ¡Quietos! ¡Tú! ¡Tú podías luchar, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! ¿Tú también tienes? ¡No tardaremos mucho! Pues nada, peleemos. ¡Malditas sombras! ¡Han ocupado las posiciones de interceptación! Parece que ya no solo nos buscan capturándolos, sino quieren la sangre. Yo te cuidadaré. Yo te cubriré. Así que lucha como si tu vida te aprendiera de ello. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Casi! Sabía que eras un principiante. Así es como se pelea. ¡Así es como se pelea! ¡Sara, muestra tu voz! ¡Guau! ¡Ataca al punto débil del enemigo para derribarlo y aprovecha para volver a golpear! ¡Eso es lo más básico! ¡Que se nos desolvide! ¡Cula la habilidad de un elemento! Cada enemigo es débil en ciertos elementos. Si atacas al punto débil de un enemigo causará más daño para derribarles. ¡Vale! Podrás realizar otra acción. Si derribas a otro enemigo tendrás otro punto más. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Dámonos prisa y acabemos con esto! ¡Ahí estamos! ¡Genial! ¡Ya! ¡Nos atacan! ¡Como no! ¡Me he equivocado! ¡Pero bueno! ¡Casi! ¡Pero bueno! ¡Suficiente para acarrearle a estos bichos! ¡Está! ¡Subimos de experiencia! ¡Subimos a nivel 4! ¡Nivel 3 Arsene! ¡Y nivel 3 Morgana! ¡Ahí estamos! ¡Genial! ¡Brutal! 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 ¡Creedme! ¡No está mal! ¡Tu persona es muy poderosa! ¿Persona? ¿Te refieres a la cosa que os sale en plan super dramático? ¡Si! ¿Has visto como el pelo encrespado se ha enrancado la máscara para invocarla, no? ¡Pues todo el mundo le lleva una máscara en el fondo del corazón cuando se la quita! ¡Que ha vuelto a la normalidad! ¡Que! ¡Pues todo el mundo le lleva a la normalidad! ¡Que ha vuelto a la normalidad! ¡Parece que todavía no lo controla todos tu poder! La transformación no se te desaparece así sin más, después de todo. Ya estás bien. Esta mierda no tiene ningún sentido. ¿No puedes callarte y escuchar un poco, Rubiales? No me llames Rubiales. Me llames Ryuki. En realidad, no tengo tiempo para daros lecciones. Quería escapar de aquí. Sano y salvo, ¿no? Pues vamos. Ah, pero antes, tomad. Usadla con cuidado, ¿vale? ¿Qué me vas a dar, pequeño? Unas medicinas. ¡Guau! Venga, hay que darse prisas. La salida no queda lejos. Pues nada, vamos. No te quedes sin PS, ¿vale? Puede que todavía tengamos que luchar aquí. Para ver tus estadísticas de personas, pulsate bien. Vale, bueno, pues guay, ¿no? Vamos por aquí. Pues no, ahí no. La salida está por aquí. Vale, pues nada, pues vamos. Ya que no me dejan entrar ninguna puerta. Es lo que hay. Un momento. Un momento. Un momento. Creo que he visto antes lo que ya va puesto. Joder, estoy como ido. No recuerdo una mierda. Venga, vamos. Un momento, coño. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos ya. Pero, ¿quiénes son estos? ¿Crees que tienes tiempo para preocuparte por los demás ahora mismo? Además, están... ¡Ah! Si me hubieras hecho caso, ¡Luchemos! Me alegro que tengan las cosas claras. Parece que también tiene ganas. Por nada, peleemos. ¿No? Ni tan mal, ni tan bien, ni tan tan. Débil. Como veis ya no lo indican, así que guay. Uno fuera. Y la otra también. Así que guay. Acabamos rápido. Vale. No subimos de nivel, pero bueno. Bien, vámonos antes de que lleguen más. Esperad, no podemos dejar a esta gente aquí. No lo pillan, ¿no? No hay tiempo para explicaciones. Mirad, yo me voy. Si no me seguís, allá vosotros. ¡Mierda! Vale, voy. ¡Voy! Pues sí, vale, vamos. ¡A ver! ¡La entrada está justo encima! ¡La salida está cerca! ¡Sigamos! ¡Mierda! ¡Ya estamos! ¡Estamos aquí! ¡Por fin estamos a salvo! ¡No se abre! ¡Nos has engañado, mi idiota! ¡No te perdifites por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Dónde tenemos que salir por aquí? ¡Pero si ni siquiera hay ventanas! ¡Ugh! ¡Novato! ¡Esto es lo más básico de lo más básico! ¡Eso es! ¡Tal y como pensaba, tienes tal! ¡Talento innato! ¡Lleva directamente al exterior! ¡Entiendo! ¡Solo hay que quitar las mallas metálicas! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Hala! ¡Ay, mierda! El enemigo nos habrá oído, ¿no? ¡Qué agobia! ¡Al fin podremos salir de aquí! ¡No cantéis victoria hasta que estéis fuera! ¡Y ahora, en marcha! ¡¿Y qué hay de ti?! ¡Esto es lo que os he pasado?! ¡No hay que tener cuidado! ¡Qué peligrosos! ¡Para la de dos! ¡A 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 la de dos! Esos dos podrían ser útiles, en el instinto no me falla, sobre todo el del pelo encrespado. Gracias por ver el video.